Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Quién creó al ser humano? ¿Fue el ser humano creado por otro u otros seres? ¿Y quiénes o qué serían esos seres? Sin entrar en polémicas acerca de las religiones, que la verdad es que no me apetece nada meterme con nadie o pues profundizar en esas movidas, pues evidentemente no es una idea demasiado moderna el hecho de que exista una identificación de las figuras divinas con seres que no pertenecen a este planeta y eso es algo que sorprendentemente se ha visto en todas las culturas de todos los continentes de la Tierra a lo largo de la historia, más allá de los cultos y las creencias que se hayan tenido. Las teorías del creacionismo desde fuera de nuestro mundo, por parte de otros seres, viene acompañando a la humanidad desde su propio origen y esto se ha estado debatiendo muchísimo en las últimas décadas, ya que estaría planteando algo que a mí por lo menos me parece tremendo. Pues básicamente que hubiéramos sido creados por otra civilización muchísimo más evolucionada de lo que pudiéramos imaginar. Unos seres que podrían estar repartidos en la inmensidad del universo con una tecnología tan avanzada que pues básicamente que les permitiría llevar a cabo maravillas como la de crear otros seres inteligentes como nosotros. Bueno, más o menos inteligentes porque nosotros tampoco es que seamos muy listos que digamos, pero claro, ¿con qué fin? Porque, vale, nos crean a nosotros, pero ¿para qué? ¿Y qué fue de esos dioses? ¿Se marcharon sin más para no regresar nunca jamás? ¿Siguen viniendo en el fenómeno ovni poco a poco? ¿Harán una gran presentación en el futuro? A este respecto, pues resulta que existen algunos casos de abducción en los que los abducidos, estas personas que dicen que los extraterrestres les cogen, pues pueden tener algún tipo de conversación con los humanoides encargados de llevar a cabo el evento, que me estoy quedando aquí sin voz y resulta que en algunos de estos diálogos, pues se revela cierta información muy relevante sobre la creación de lo que sería el ser humano y en este programa vamos a ver un caso que vais a ver que es absolutamente fascinante. Y bueno, pues para ello vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a situarnos en el año 1972. Nos vamos a ir a un contexto en el que la mitad del mundo está sumida en la Guerra Fría, así que venga, pues vamos a subirnos a nuestra máquina del tiempo preferida. Y bueno, pues hay algo importante, nos vamos a la Unión Soviética, nos vamos a la Antigua Rusia, a la región de Kirov, al interior del país, a las orillas del río Vyatka. Y bueno, pues aquí nos encontramos a nuestra protagonista, es una mujer que se llama Lidia Nikolayevna Smirnova, es un nombre que me ha costado bastante aprenderme. Es una profesora de biología que disfruta de sus vacaciones junto a su marido y es una escena pues muy tranquila. Está su marido allí disfrutando mientras que está nadando en el agua y ella está pues sentada allí en la orilla tomando el sol. Es una escena pues como la de cualquier matrimonio. Están están allí pues nada, el marido está allí pues nadando estupendamente y la mujer pues está allí pues leyendo tranquilamente y nada pues tomando el sol. Pero pronto algo les perturba. Su marido resulta que pues de repente pues comienza a gritar algo a Lidia mientras que está dentro del agua. Y ella pues no le entiende bien pero claro si está gritando es que algo algo está pasando y sin pensarlo pues se pone de pie de un salto y se dirige hacia él. Y de hecho se pone a correr y algo está pasando porque el marido no se va a poner a gritar porque sí. Y entonces mientras que está corriendo pues a los pocos pasos se da cuenta de que algo está ocurriendo porque no puede ver nada. Está rodeada, algo está ocurriendo porque está rodeada de algo y algo la está rodeando y es como una especie de niebla y ella se queda como muy sorprendida como diciendo pero pero vamos a ver qué es esto que es esto que es esto y es como una especie de niebla como muy densa que acaba de surgir solamente para ella y lo están como lo está experimentando y lo está viendo como muy sorprendida ella. Y al principio ya se piensa que lo está envolviendo todo pero pero no se da cuenta de que no lo está envolviendo todo solamente la está envolviendo a ella. Y siente que algo la está haciendo flotar en el aire a ella y de hecho la está haciendo ascender y entonces está observando que ella está ascendiendo poco a poco poco a poco y entonces está viendo como está subiendo y está viendo como al marido está dejándolo poquito a poquito abajo y el marido está viéndolo que está mirando para arriba y Lidia está observando como está viendo al marido que está dejándolo abajo y ella está subiendo y se queda diciendo pero que está ocurriendo todo envuelta en niebla. Entonces Lidia envuelta en niebla observa cómo se está introduciendo poquito a poquito por un tubo que va a parar como a una especie de objeto esférico suspendido en el cielo. No sabe lo que está ocurriendo y de pronto Lidia se ve dentro del objeto aún con la niebla muy asustada claro asustadísima y se ve que está como en una extraña sala gigantesca unas proporciones inmensas un techo abovedado como con una bóveda en la que hay como una silla y como una especie de fuerza la obliga a sentarse y en una posición pues completamente sentada y algo la paraliza y trata de moverla los brazos y las piernas pero le es completamente imposible y está completamente paralizada le es imposible moverse mientras tanto la 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 niebla densa completamente densa que casi puede hasta hasta tocarse de comerse pues se va disipando y Lidia no puede moverse para inspeccionar la sala todavía y entonces se queda mirando todo sí que puedo mover lo que serían los ojos y entonces empieza a observar que hay como ventanucos en una de las paredes no son muy grandes y están los ventanucos posicionados en forma de cruz el suelo está recubierto de un material grisáceo que emite calor porque ella está tocando con con lo que serían los pies y observa que en el centro resalta una columna con forma piramidal que está revestida de un material similar al mármol y cuyas aristas emiten luz entonces Lidia se queda allí mirando y diciendo pero bueno y esto esto que es no se puede mover también observa una pantalla que llama su atención es de color negro de un color negro intenso y en la pantalla se emplazan pues como unas letras con una luz verdosa los caracteres las letras son muy muy estilizados las letras preciosas y muestran un texto en ruso que dice terrestre se queda ella mirando no se lo puede ni creer lo que le está ocurriendo estaba hace un momento allí tomando el sol la niebla el tubo la bóveda los ventanucos la silla que está ocurriendo no se lo puede ni creer Lidia inmediatamente se da cuenta de que no está sola allí hay otra figura en la sala con ella es un humanoide muy alto de más de dos metros de altura y tiene unos extraños rasgos en la cara y la está mirando fijamente es una figura que la está sonriendo además y Lidia no sabe qué hacer mientras que esa figura la está sonriendo y tiene una sonrisa no sabe si es maquiavélica no sabe si es pues es dulce el humanoide es muy parecido a los seres humanos pero no es como los seres humanos tiene como una tez morena tiene un cabello oscuro y complexión delgada pero físicamente tiene unas notorias y desde luego perturbadoras diferencias que desde luego como mínimo intrigan a Lidia porque es que tiene unos brazos que es que son muy largos desproporcionadamente largos que acaban en unas manos y unos dedos que es que son extrañamente largos y Lidia lo ve y en un principio es que se queda con un miedo total los ojos están muy hundidos en las cuencas del cráneo y tienen un color oscuro y tiene unas orejas como demasiado grandes no es que acaben en pico pero tienen unas orejas más grandes de lo normal y se extienden hasta la parte de atrás de su cabeza y se estrechan en lo que sería la parte de atrás de su recorrido esa sería la descripción unas orejas demasiado grandes que se extienden hasta la parte de atrás de su cabeza a la par que se estrechan Lidia se queda completamente anonadada diciendo pero ¿y esto qué es? este ser la está observando allí de pie tras una mesa que está abarrotada de objetos que claro ella no 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 reconoce no sabe lo que es tiene mucho miedo y tras este humanoide en la pared hay una pantalla enorme y esa pantalla está mostrando imágenes de la zona en la que Lidia vive Lidia dice ¿pero y esto? al ver la pantalla pues Lidia se percata de que no es la única pantalla hay más más paredes y hay unas nueve pantallas más más pequeñitas se queda allí bueno vale estupendo entonces ella está bastante nerviosa en ese momento no sabe dónde está no no sabe qué o quién es la figura que la está observando allí no sabe por qué la está sonriendo ni por qué la está observando ni qué está ocurriendo realmente ni qué va a hacerle ni tampoco puede moverse así que hay un momento en el que trata de templar los nervios y como puede le formula una pregunta al humanoide se da cuenta de que sí que puede hablar y le dice dónde estoy dónde estoy y entonces el humanoide aprieta un interruptor y en uno de los paneles que tiene en la mesa y en la gran pantalla que tiene lidia delante aparece otro texto que dice compórtate y permanece en silencio no te vamos a hacer daño entonces se va mostrando más texto en pantalla y el texto es impresionante porque relata que el humanoide y los suyos los de su especie provienen de otra galaxia y especifican además que su planeta de origen es llamado en su propio idioma oimici algo que se traduciría como nosotros y vosotros y que según sus cálculos hay vida inteligente en otras diez galaxias de nuestro universo lidia en ese momento es que no puede creerse la situación que está viviendo y se le antoja pues pues algo que es tan imposible que inconscientemente pues está buscando pues una explicación lógica a a a todo esto algo que dé sentido a a toda esta escena que es completamente absurda una escena de la que parece que ella es una protagonista total claro porque es que la han cogido a ella y entonces claro en cuanto queda con ella pues reacciona de forma completamente instintiva y entonces sin pensar coge y dice a mi no me mintáis sois americanos sois de Estados Unidos sois americanos devolvedme inmediatamente a mi nativa unión soviética claro estaban en la guerra fría ella piensa que que esto esto es cosa de los americanos es la única explicación que puede dar dentro de lo imposible que es la situación tienen que ser espías de la CIA del FBI tienen que ser norteamericanos no sabe por qué de toda esta pantomima y de las extrañas apariencias brutales para sacar qué información de una vulgar profesora de biología como ella pero es que claro tenía que ser así entonces se convence de que no hay otra explicación razonable para para eso así que claro toma incluso la determinación de no soltar palabra que si querían extraer información de su país pues estaba dispuesta a morir sin hablar por su patria eso es lo que ella piensa ella decía no no voy a deciros nada yo voy a morir por Rusia y entonces Lidia mira desafiante al humanoide y curiosamente el humanoide pues en ese momento es que pues no le presta la menor atención pasa completamente de ella vamos como si fuese una hormiga como si fuese un insecto le da exactamente igual lo que diga o lo que amenace o lo que la diga Lidia parece no haber escuchado los comentarios de la testigo de defensa de la unión soviética y en ese instante pues Lidia comienza a impacientarse y de repente en ese momento pues un nuevo mensaje aparece en pantalla y el mensaje es el siguiente dice contestarás a nuestras preguntas y después te devolveremos a la tierra y claro si no hubiera estado paralizada desde que toda la experiencia comenzó pues claro Lidia entonces ahora sí se hubiera quedado paralizada en ese momento claro porque lo de te devolveremos a la tierra pues era desde luego algo tremendo y entonces claro aunque una parte de ella sigue sin creerse todo lo que está ocurriendo pues no puede quitar la vista de la pantalla que continúa mostrando mensajes y mensajes y entonces a partir de ese punto son preguntas muy simples se le pide que dé su nombre sus apellidos y cosas como qué alimentos son más de su agrado o si le gusta combinar alguna comida con otra qué toma para desayunar y estamos hablando de cosas completamente inofensivas como estamos viendo o a qué sabe la leche agria unas preguntas que la testigo pues considera completamente pues normales y corrientes y entonces acaba cooperando contestándolas todas dice bueno pues no pasa nada yo os las contesto no 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 pasa nada venga y de pronto las preguntas cesan y los mensajes en la pantalla explican que ellos provienen de la quinta galaxia y que la tierra se encuentra en la cuarta y continúa mostrándose información vital o que parece vital para la sorpresa de lidia que dice pero vamos a ver esto díselo al presidente de las naciones unidas a mí no y entonces refieren esos mensajes que la vida inteligente la vida podríamos decir lista la vida evolucionada que habita las 10 galaxias mencionadas anteriormente está basada pues efectivamente está basada en el carbono pero en diferentes niveles de desarrollo y de pronto la pantalla emite otra lo que sería otra pregunta ¿cómo explicáis los seres humanos el origen de la vida? y entonces lidia pues pues trata de explicar entre balbuceos porque claro tiene un miedo en ese momento dice bueno vamos a ver se lo voy a intentar explicar bien vale yo sé biología pero vamos a ver se lo voy a explicar bien a ver si si se lo voy a decir mal y voy a ser representante representante de la tierra y y y bueno pues van van a destruir la tierra por mi culpa ¿no? y bueno pues entre balbuceos le explica las teorías darwinistas pero no logra explicárselo perfectamente y entre sus divagaciones se encuentra pensando en voz alta sobre el creacionismo y sin darse cuenta pues ha formulado en voz alta como una pregunta pensando que era como para sí misma y acaba diciendo pero claro ¿quién es Dios? esto lo acaba diciendo ella para sí misma y la pantalla emite una impactante respuesta a la pregunta de Lidia y dice la pantalla vosotros los humanos sois nuestra creación nosotros os creamos después de reunir el material original de entre varias galaxias nosotros experimentamos con las razas y claro después de mostrar una respuesta tan increíblemente podríamos decir intrigante la misma pantalla pasa a mostrar una serie de fórmulas matemáticas que bueno pues tiene como unas explicaciones sobre nuestro origen la verdad es que Lidia trata de comprenderlas pero no no es capaz de comprenderlas y entonces la pantalla muestra otro texto y ese otro texto es increíble porque dice la palabra Dios es un código que en palabras terrestres se traduciría aproximadamente como bendito es aquel que entrega armonía dios es la supermente o superinteligencia hay otros universos pero solo hay una supermente Lidia está completamente anonadada en ese momento pero la idea de que sus captores sean americanos claro pues podéis imaginaros es que desaparece de su mente completamente en ese momento y claro pues se queda pues completamente fascinada también se queda asustada pero también se queda pues pues la verdad es que sin palabras ante lo que acaba de vivir e intenta reunir el valor para establecer una comunicación con la pantalla ya que es este objeto el que está transmitiendo los mensajes y se decide a preguntar qué tipo de energía usan estos seres para poder atravesar pues las inmensas distancias espaciales entonces lidia pregunta y la conversación continúa ya que la pantalla muestra otro mensaje y ese otro mensaje es el siguiente utilizamos una energía proveniente de unas sustancias que vosotros los humanos no conocéis esas sustancias se depositan dentro de la tierra a tremendas profundidades muy profundamente bajo la superficie en diferentes áreas el suroeste de Australia las montañas rocosas en América en Suráfrica y en las montañas Veroyansky en Yakutia la testigo se da cuenta de que le están dando información que es importantísima claro y no puede más que preguntar el por qué de que se entregue tal conocimiento pues a ella y a la humanidad en ese momento de la historia y la respuesta que obtiene siempre mediante la enorme pantalla con esas preciosas letras es sorprendente y dice la pantalla vosotros los humanos debéis vivir todavía miles de años antes de ser capaces de llegar a los lugares en los que estas sustancias están incrustadas en general no sabéis que se esconde en las entrañas de la tierra podréis perforar profundamente hacia el interior de la tierra pero aún así no sabríais lo que ahí se haya cualquier fallo puede destruir vuestra civilización si consideramos que es necesario os ayudaremos pero mientras tanto continuáis sorprendiéndonos con vuestra agresividad nosotros los que os creamos no esperábamos un comportamiento tal y si esta conversación pues ya era sorprendente pues iba a serlo aún más porque resulta que Lidia al ver que se está contestando a lo que ella está preguntando pues resulta que pues aprovecha para obtener la mayor cantidad de información posible y entonces formula otra pregunta y entonces dice hay vida en Marte claro yo también lo preguntaría ¿no? hay vida en Marte y un nuevo texto aparece en la pantalla y la respuesta es la siguiente hubo un tiempo en el que sí existió en los tiempos antiguos pero cuando un asteroide colisionó contra el planeta borró toda la vida los remanentes de tierra y ceniza pueden ser encontrados bajo las capas de piedra derretida de Marte Marte contaba con agua en varias combinaciones tras esto en la pantalla bastante dicharachera la pantalla como estamos viendo ¿no? pues se despliega otro mensaje en el que se le pregunta a Lidia si quiere ver el planeta natal de estos humanoides a lo que ella dice pues sí sí claro quién no querría verlo ¿no? y el monitor pues pasa entonces a mostrar imágenes de una gran ciudad que se parecía a las ciudades de la tierra la ciudad es preciosa tiene edificios idénticos entre sí de tres plantas y los vehículos parecen cápsulas hay flores y árboles de unas formas muy raras según ella y también ve a muchos de estos humanoides paseando por la ciudad y entonces Lidia que sigue allí sin poder moverse y con el humanoide allí sonriéndola sin dejar esa mueca de sonrisa en ningún momento pues pues allí sigue y entonces la conversación que bueno pues pues parece seguir pero no la conversación pues termina en este punto y el humanoide que todavía está allí tras la mesa pues resulta que acciona una palanca y resulta que una una trampilla pues se abre del suelo y aparece una nueva silla en la sala y entonces Lidia empieza a a a a tener muchísimo miedo porque comienza a poder moverse con naturalidad y entonces mediante gestos el 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 ser el humanoide pues le pide a Lidia que se levante y se siente en la nueva silla que acaba de emerger pero claro ella conoce muchas historias de abducciones y comienza a ver más claro que está clarísimo vamos está clarísimo que está protagonizando una abducción y pues piensa que la van a hacer cosas y se pone a llorar se pone a llorar muchísimo porque se piensa que la van a hacer cosas malísimas y pues vamos se pone a llorar muchísimo y le empieza a pedir por favor al humanoide le empieza a decir por favor no me quitéis nada del cerebro por favor no me quitéis nada por favor por favor por favor por favor por favor no me quitéis nada por favor no me no me no me hagáis daño por favor por favor y y y se tira y se tira al suelo y se pone a llorar en el suelo y entonces el ser la mira con la misma mueca risueña que lleva mostrando durante todo el evento y le dice unas palabras que Lidia no entiende y que están relacionadas con una especie de dispositivo metálico y brillante que señala y no pasa mucho tiempo hasta que otra trampilla se abre en el suelo y de ella surgen otros dos seres aunque diferentes del primero son más parecidos a seres humanos ambos varones con una tez extremadamente clara aunque con las mejillas más como más son rosadas cabellos rubios y tan iguales entre ellos que bueno pues Lidia pues piensa prácticamente que son como clones los ve y dice estos que son como hermanos gemelos son clones y ambos la miran con una expresión con una expresión como de de ternura y se van acercando al ser más alto y comienzan a trabajar a trabajar en la mesa uno de ellos apunta con un tubo verde a Lidia como realizando una especie de escáner y aparece una imagen de ella en la pantalla con textos explicando en qué zonas tiene enfermedades y el otro humanoide pues desciende para volver por la misma trampilla por la que momentos antes había aparecido con su compañero en pocos instantes vuelve a aparecer en la sala con algo entre las manos y entonces ese humanoide que acaba de volver porta un plato que sostiene pues como una especie de pues algo con es como una especie de es algo con que tiene con tiene consistencia muy blandita y eso pues lo corta en cuatro partes con un cuchillo y los tres humanoides toman una porción y le dan la cuarta porción a Lidia y en la pantalla aparece un mensaje y pone come esto te curará al principio ella pues se muestra muy reacia pero como ve que los otros seres los tres se están jalando ahí las correspondientes porciones pues decide hacer exactamente lo mismo y se lo jala y se lo come que voy a hacer yo a ver si me van a hacer algo pues me lo como el sabor está muy rico le resulta muy agradable y piensa que no hay nada en la tierra que sea idéntico a eso entonces satisfecho pues el humanoide más alto que ha estado interaccionando con ella le coloca un casco en la cabeza a Lidia y acto seguido la niebla que la había llevado hasta aquella sala hasta aquella bóveda de aquella esfera vuelve a rodearla instantes después pues siente siente como una sensación que de que se cae y en un pestañeo en en menos de un de lo que sería un pestañeo mira y observa que está en un bosque al lado de una autopista y descubre que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Novosibirsk en Siberia occidental a miles de kilómetros de donde veraneaba con su marido está lejísimos de la playa de donde estaba pero consigue contactar finalmente a su marido y volver a su casa el marido que por cierto estuvo cerca de aquella esfera pues pues tuvo problemas de radiación ¿no? y bueno pues tras este evento Lidia tuvo unos días con dolores de cabeza que acabaron remitiendo y finalmente pues si es cierto que se curó de sus dolencias que tenía previas a la abducción aquí termina el caso de Lidia Nicolayevna Smirnova ocurrido en el río Kirov en el interior del país y a orillas del río Viatka en 1972 en una de las abducciones más impresionantes de la historia de la ufología sin lugar a dudas tenemos un sorprendente caso de los tantos que deben de haber sucedido en las en lo que serían las extensas tierras de lo que es ahora Rusia pero que claro es difícil de extraer más información porque bueno pues la KGB pues guarda con muchísimo celo ¿no? y bueno pues es un caso interesantísimo y está plagado de detalles como hemos visto ahí hemos visto también el tema de comer que veíamos en el en el caso anterior de hace unas pocas semanas toda la comunicación la comunicación que se realiza con la testigo se hace por medio de texto escrito que se muestra en una pantalla y aunque estos humanoides son capaces de verbalizar como hemos visto pues no parecen ser como bueno pues no parecen ser capaces de comunicarse así con la testigo entre sí sí que lo consiguen hacer pero con nosotros no interesante detalle por otro lado resultan sospechosas las preguntas que le realizan a Lidia son asuntos banales y de poca o nula trascendencia como de relleno no según ellos mismos expresan son capaces de crear vida inteligente y todo el evento parece más enfocado a darle información a la testigo más que a extraer información de ella por lo menos que la abducida recuerde no se le realizó ningún tipo de extracción de muestras por lo menos que la testigo recuerde como en otros casos sí que ocurre y esto parece más bien enfocado a contarle todo lo que le contaron si es un experimento pues desde luego es un experimento absolutamente sorprendente por parte por parte de la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni hacen referencias a que hay más vida inteligente repartida por el universo si no recuerdo mal son 10 galaxias pero también indican que hay más universos cosa que enlaza bastante bien con las teorías de Stephen Hawking en un punto del evento se pasa de realizar a la testigo preguntas intrascendentes a directamente preguntar cuál es la idea de la humanidad sobre el origen de la vida y de aquí la conversación pasa a evaluar nuestro concepto de Dios de Deidad haciendo la sorprendente afirmación de que ellos serían nuestros creadores pero sin adjudicarse la identidad de Dios del que indican que sería la superinteligencia que trascendería todos los universos pero claro y esa superinteligencia quien la crearía en este bucle pues desde luego tampoco podrían ellos pues podríamos decir tampoco lo podrían ellos resolver es una información que habría que analizar en mayor profundidad ya que existen otros casos en los que otros seres se atribuyen el mérito de nuestra creación algo que en sí mismo tampoco sería muy novedoso pues en casi todos los textos antiguos se refiere que fueron los dioses no un solo dios son los dioses o lo que la antigua humanidad interpretaba como dioses los responsables de haber llevado a cabo pues tal acto de creación podríamos decir no se habla de un solo dios se hablan siempre de dioses lo que pasa es que siempre pues se ha pues se ha tendido a pues a agrupar en un término dios lo que sería el término dioses porque es mucho más fácil pero son dioses por tanto son realmente nuestros creadores todos esos seres que dicen serlo pertenecen todos a la misma especie o colaboraron varias los protagonistas de varias de estas abducciones de diferentes casos que estamos viendo en llevar a cabo tal empresa de nuestra creación podemos plantearnos si algunos de ellos no nos estarían mintiendo y son experimentos para ver nuestras reacciones como podemos saberlo no podemos saberlo realmente y si realmente estos seres como los que vemos en el caso de lidia con los que lidia interaccionó eran nuestros creadores porque se fueron y porque han vuelto se han llegado a ir en algún momento cuál fue su motivo para crearnos un caso impresionante que habrá que sumar a muchos que estamos estudiando en este canal y que sin duda es una parte más del puzzle que tenemos delante de nosotros cuando hablamos de Dios los extraterrestres y el universo un puzzle cuyas piezas alguien nos está dando poco a poco para que lo resolvamos nada más espero que os haya gustado muchísimo este video programa y si os ha gustado pues espero que podáis compartirlo en vuestras redes sociales muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós